Amigos, hoy vamos a ver todo lo nuevo que ha salido en Ark en este nuevo mapa, que es Scorchet También veremos todo lo nuevo del DLC de Bob Tal, Talies o algo así Así que vamos a ver todo esto, amigos De hecho, este skin que me veis puesta es parte del nuevo DLC, gente La verdad que está súper, súper bueno Estas serían las skins que se pueden utilizar Así que voy a probarlas todas La que llevo puesta yo es esta de Outlaw Y voy a probarme ahora este sombrero, gente La verdad que se me sale un poco la cabeza, pero bueno, gente Y ahora voy a probar esta nueva armadura Y amigos, de esta manera se vería La verdad que las skins están súper bien hechas Me gusta bastante este estilo de vaquero y demás que le han dado a este mapa Y el mapa, gente, de verdad se ve increíble Los nuevos gráficos en Ark, gente, son una locura Y más en Scorchet, miren Miren la arena, cómo salta Lo que más me gusta, gente, a ver si lo conseguimos ver Son las tormentas de arena, es una locura Lo épico que se ve Vamos a probar estos dos sombreros, gente Este sombrero, la verdad que no me gusta mucho Y por cierto, ¿qué cuesta hacerle skin? Uno de fibra, igual que los mods de skins Y ahora nos colocamos este sombrero Ala, este sombrero está mucho mejor Es tipo sheriff o algo así Que por cierto, voy a enseñar cómo es la armadura del desierto normal ¿Veis? Esta sería la nueva skin del desierto Que es muy parecida a la que ya conocemos Me gusta la física del sombrero, cómo se mueve, miren Miren cómo se mueve cuando corro, gente Cuando voy sprintando Vamos a seguir con lo que nos ha traído el DLC Este de Bob Tales Todo esto sería lo que te trae el DLC, amigos Son cosas muy increíbles Aunque parezca algo bastante caro Honestamente, 30 euros por este DLC Pero está muy guay Sobre todo esto del tren, gente Que ahora lo vamos a probar también Vale, amigos Ya aprovechéis aquí todas las estructuras Así que vamos a ver qué tal están Vale, la verdad que me gustaron mucho Por ejemplo, este pequeño detalle de aquí La taberna de Opa Increíble, gente Ya haré una en alguna serie En fin, como ven Estos serían los tipos de luces que hay Creo que funcionan con petróleo Con aceite Le colocamos un poco de aceite Y ahora podemos encenderlo, gente Ahora voy a hacer de noche Para ver qué tal se ven Ya he hecho de noche Y miren cómo se ven las luces Puedo encenderlo y apagarlo Para ver el cambio Apagamos este Apagamos este No se ve nada mal, gente Vamos a probar solamente esta Ahora cómo se ve Bueno, esta alumbra bastante poco Pero bueno, esta alumbra bastante Y estas de aquí de pared Nada mal, gente Nada mal Pero creo que estas alumbren un montón Estas de aquí Están muy bien Pero en fin, amigos Vamos a ver esta campana de aquí Que es una locura, gente Porque puedes colocarlo Bueno, puedes poner ring bell Tú aquí Y empieza a sonar, ¿vale? Esto es, bueno, normal Como una campana Y puedes tenerlo en sonido de alarma Que va a estar un rato constante Haciendo sonar la alarma Todo el tiempo ¿Vale, gente? En fin Pero esto no sirve solamente Para hacer ruido Ya que Ponemos ver el rango A ver, como ven Ahí sería todo el rango que tiene Para poner a tus dinos En agresivo Es decir, todos los dinos Que estén en este rango Al escuchar la campana Van a empezar a atacar O volverse locos Si hay algo cerca Y es algo que puede llegar a ser muy útil Pero es algo que puede ser También bastante troll Pero bueno, gente Y viendo las cosas que hay aún Como ven Puedes plantar aquí, gente Esto es como un huerto Como están viendo Es un huerto Pero que puedes transformarlo En esto, gente Es increíble La verdad que es un detalle muy bueno Y estas serían las estructuras Que han agregado Que vamos a ir viendo Una a una Porque son muy curiosas Como por ejemplo Esta tabla de póker, gente Aquí podemos hacer Torneos Ponemos el ítem Por ejemplo Esto lo voy a poner Y esto creo que se transformaba Como en algún tipo de moneda O algo así Así que lo ponemos Y aquí podríamos empezar a jugar No sé exactamente Si puedo jugar ahora O me voy a buggear Pero bueno, gente Ya me entienden Aquí pueden jugar Con sus amigos Al póker Y apostarse lo que quieran A una moneda Que creo que hay por aquí Que se puede utilizar Así que, gente Es increíble esto Otra cosa que me gustó bastante Es esto, gente Esto de aquí Es como una cama O sea, puedes usarlo Para teletransportarte Digo, para moverte De otra cama Para dormir De hecho, me queda gigantesco Esto, Dios mío Y también Para teletransportarte Como dije anteriormente Cerramos Pero también puedes dejar Creo que tu cuerpo Mira, pumba Puedes dejar tu cuerpo ahí E ir colocándole armadura Gente, o sea Le puedo colocar el casco Y que se lo guarde ahí O sea, está como un maniquí también Y que tiene algo de inventario No tiene mucho Pero bueno Puedes guardar tus cosas básicas Y también puedes colocarlo En el suelo O sea, está increíble, gente Esto está Es una locura, amigos Bueno, siguiendo con la estructura La gente puede sentarte aquí Aquí sí What? Está muy en medio También aquí puedes moverte De un lado a otro O sea, eso está muy bien Para por si estás hablando Con tu amigo Pues está atrás tuya Pues estás la vuelta Y hablas con los Y en la silla también puedes sentarte Solo que al estar tan cerca No me deja sentarme, gente Así que puedo dejarla Y ahora sí que puedo sentarme Aquí no puedo moverme Ni hacer nada Pero bueno Es una silla Simplemente bastante bonita Una cosa, gente Que me encantó muchísimo Son este tipo de botellas Porque miren Tuki Las puede romper a todas Puede romperlas No hay problema, gente Porque Como van a ver Voy a romperlas todas, gente Se acabó Estoy harto de esa taberna No ponen buen vino No ponen buenas berries Pero como voy diciendo, gente Esto ahora va a volver a aparecer Miren, ahí apareció una Aquí apareció una Apareció esta de aquí Volven a aparecer Sin ningún problema Es decir que puedes romperlas Todas las veces que quieras Si no me equivoco Y esto es como un minijuego Para ver quién rompe las botellas O algo así Vamos a sacarnos un revólver Y puedes disparar Puedes romperlas Es un detalle Bueno, es algo bastante divertido Que puedes hacer también Otra cosa que no mostré gente Son los nuevos gestos que agregaron Estar como Oh my god Estamos con mucho calor O también tenemos el otro Que es bastante de esta época Gente, miren Tuki Sacamos el arma Rakapamba Está guay Esto está bastante guay Bastante de época Digamos de estos Oh, what He roto esto Sin querer No le he dado la G Vale amigos Ustedes no han visto nada No ha pasado nada Y siguiendo avanzando Tenemos este armario de aquí Que no me acuerdo Si sirve para todo Y sirve para guardar comida también Y no se caducará No lo sé muy bien Voy a probarlo Vamos a ver si la carne dura más Aquí ocho minutos Y aquí ocho minutos Vale, no tiene No es refrigerador Pero si le agrego ¿Esto funcionará? No, vale Con fósforo tampoco funciona Bueno, ahora estoy viendo Gente que está Como empezando a llover Una tormenta eléctrica Creo que es En fin, gente Una de las cosas Más locas Que hay en este DLC Es esto, miren Es un maldito piano Pero Que podemos tocar, miren Le damos Y podemos tocar Cualquier banda sonora Que queramos Vamos a poner la de A ver, a ver Tío, normal Ponemos ¿Así funciona? Ah, bueno No funciona porque tengo El volume bajo un momento Vale, lo escuchan ¿Escuchan, no amigos? No suena a piano Pero, gente Vamos a poner cualquier Banda sonora Si te vas No pasa nada Sigue sonando Bueno, en fin Ya lo paramos Puedes poner cualquier Banda sonora Y esto es una locura Me gusta mucho Ya que, bueno De vez en cuando Te gusta escuchar algo de música Y en momentos épicos Puedes llevarte Un titanosaurio Con un piano encima Con la música más épica Que te guste de ARK Y esto está bastante guay También colocaron Estas estructuras de aquí Que las mostré Que ha sido con lo que he hecho En la casa Y lo que no sé Es si puedo disparar A través de esto Si puedo disparar Sin ningún problema A través de esto Así que no sería Muy recomendable Si es una casa Solo de esto Pero como detalle No queda nada mal También, gente Nos podemos acomodar Hola, miren, gente Se está haciendo Se está ensuciando el sofá Esto no estaba así Cuando lo coloqué Por primera vez A ver O no sé si son así exactamente Pero bueno, en fin Puedes también, gente Acostarte En el maldito sofá, man Y creo que también Puedes sentarte normal Aquí Sit Easy peasy Te puedes sentar Sin ningún problema Ah, oh my god Gente, ahora que me fijo Si es que se ensucia todo Hola Hola, qué detalle más increíble Se está ensuciando todo con arena Ya decía yo que ese sofá era nuevo Lo compré nuevo Y ya está sucio, man Pero bueno, en fin, gente Te puedes sentar Easy peasy La verdad que parece todo Como de mod Honestamente parece todo Que es un mod Pero es un DLC Y aunque los modos Pueden conseguir gratis Seguramente hay gente Algo similar a esto Pero en fin Esto es un pozo de agua gigante, gente Puedes hacer el inventario Tiene creo que 100.000 de Para que cargue agua 100.000 litros Y puedes mostrar el área Tú aquí Y todo el área En la cual va a haber agua En tu casa Ya sabéis que en NASA En el subida ascenden No es necesario colocar tuberías Porque todo esto Estará conectado A lo que pongas Por ejemplo Esos cultivos de aquí Estará conectado también Ahora vamos a pasar A la parte de aquí atrás Donde tenemos Un molino de energía Que también podemos ver La energía Que dará En toda esta área Como ven En toda esta área En la taberna de Opa Tendremos energía, amigos Y otra cosa que se puede hacer aquí Es esto de Setup trap With C4 charque O sea Puedes como hacer una trampa Para tus enemigos O algo así Así que bueno Si llegan a hacer algo acá No sé para qué quisieran hacer algo Pues creo que explotará O algo así O sea No lo sé muy bien Pero es una trampa de C4 En tu propio molino Rarete Y creo que de estructuras No me queda Nada más Y no me olvido Gente Si me olvido Bueno lo iré subiendo Pero ahora vamos a pasar A los ítems Gente Hay un ítem Que es increíble Que bueno Una estructura también me queda Sería este papel Ya que con este papel Puedes estirarlo Bastante Creo que eran hasta Tres de alto O algo así Y puedes también Ponerlo grande También amigos Puedes dibujar Puedes escribir Puedes hacerte todo En este papel Que es bastante extraño Ya que puedes hacer esto Mira Puedes hacer algo así Y Meterte O sea es como Algo secreto O algo traspasable Que es bastante extraño Lo siguiente que vamos a ver Va a ser Esta pala Este cofre del tesoro Esta plataforma de carroza Esta carroza man Y también veremos Todo lo de El tren Vale gente Y bueno Así que ya nos queda La dinamita Que lo voy a mostrar ahora Que se puede colocar Una esquina al C4 Se convierte en Dinamita man Se convierte en una Maldita dinamita Uy que explote mi casa Allá verás Esto está Increíble Amigos Poder usar este Bueno este es Un skin No honestamente Es todo bueno Que fuese dinamita De verdad Sabéis O sea otro tipo De explosión Pero bueno No está nada mal Me gusta bastante Vale gente Ahora vamos a ver Lo del cofre De el tesoro Esto gente Es extremadamente divertido Sobre todo para jugar con amigos O hacer este tipo de cosas Porque Aquí puedes guardar Por ejemplo Quiero que Este Esta mesa de poker Para el vicio Incluso puedes ponerle Una trampa de C4 A este cofre Vale gente Por si lo abren Explotan Como los cofres de minecraft Aquí puedes Meter este cofre Gente Lo ven Lo acabo de enterrar Y este cofre Por ahí Se va a revelar En 13 días Y este cofre En 14 días Va a salir de la tierra Pero Tenemos aquí Un mapa del tesoro Es decir Que le damos este mapa A nuestro amigo O a alguien Y como ven Le sale Donde está Este mapa A tu amigo Obviamente Creo que no le va a salir Esto Creo que no le va a salir Esta montañita De arena Puedes esconder Tu tesoro Amigos O esconder cualquier cosa Y es algo Que la verdad Es bastante divertido De hacer Y de probar Gente También creo que Lo puedes sacar Sin problema Haciendo esto A ver Tuki Y lo sacamos Gente Voy a abrirlo Y explotará He cambiado Mi propia trampa Otra cosa Que se puede hacer Con la pala Gente Es sacar agua Miren Es muy extraño Y poder ver agua Aquí sin ningún tipo De problema Pero bueno Gente No está mal Es un detalle Que me gustó Pero es extraño Bastante Pero no puedes sacar Otro gente Una vez Un agujero de agua Ya no te dejan hacer Más agujeros de agua Hasta que se acabe Este Vale gente O te vayas un poco Más lejos Vamos a las cosas Muy divertidas Como por ejemplo Sería esta carroza Que te voy a mostrar Ahora mismo Vale Yo tengo aquí Dos dinosaurios Y les voy a mostrar Cómo funciona esto Miren ahora te sale aquí Kart Que sería como Carroza digamos en inglés Tenemos una maldita Carroza en nuestro caballo Lo que no me gusta Es lo extraño Que se mueven Miren Se mueven súper extraños Es muy rarete Pero aún así Me gusta mucho Este detalle gente En el caballo Queda súper bien De hecho puedes saltar Incluso que es aún más extraño Pero bueno No está mal gente La verdad que el detalle Me gusta mucho Aparte también Lo que puedes hacer En estas carrozas Es construir gente Puedes construir No mucho honestamente Pero lo suficiente Como para poder hacerte Una maldita base Pero también va Bastante bugedo Porque como veis Aquí no puedo colocarlo Ni aunque lo gire Pero bueno Gente allá Me entienden A lo que me refiero Aquí te vas a hacer Como una buena base Llevar tus cosas Porque el peso Gente Voy a colocar esto Aquí mismo Y como ven El caballo tiene Encima Sin mí 40 kilos ¿Vale? Y ahora le voy a colocar Esto que son 100 kilos O sea 180 kilos más ¿Vale? Y si me vamos a alimentar Como ven No le cuenta Los 180 kilos Solo le ha contado 100 kilos Más o menos 110 kilos Le ha contado Así que tiene Bastante reducción De peso Y poder llevar Bastantes cosas En vuestras carrosas Lo extraño Que por qué razón Saqué el tilacolo Y miren esto Lo que no debería De poderse Sería saltar ¿Vale? Porque se ve muy extraño Y con un tilacolo Todavía más Miren Puedes escalar Y se ve súper extraño Gente O sea Se ve muy muy raro Y puedes llevar tu base Por todos lados Pero bueno Gente No está mal Y ya por último Gente Nos queda Lo de las vías Del tren No sé si me estoy Dejando algo De este DLC Pero creo que ya Solamente nos quedan Las de la vía del tren Madre mía Que estoy construyendo Una montaña rusa yo Vale Ya aquí no podría Pero para poder Seguir construyendo Simplemente colocamos Pilares Tuki 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 Y como ven gente Ya pues simplemente Podemos seguir construyendo La verdad que esto Es muy extraño Lo que estoy construyendo Pero bueno Ya para que se hagan una idea Más o menos de lo que es Y ahora vamos a colocar El tren Gente Vale gente Aquí está nuestro tren Que si no me equivoco Va con Esto de carbón Vale Bastante real Me gusta bastante El detalle De que sea con carbón Y pumba Así se movería el tren Puede ser para adelante Puede ser para atrás Está bastante guay O sea me gusta mucho El diseño Está súper bien hecho Y como ven Aquí hay como un Cambio de dirección Simplemente le das al botón Sería para la izquierda O sería para la derecha Da igual Hacia donde quisieras ir ¿Qué pasará? Si me tiro por aquí A ver No se descarrila No se descarrila El tren man Bueno ahora Lo que quiero hacer Sería colocarle Más vagones En el inventario Tengo varios vagones Y para agregarlo Simplemente le damos aquí Y donde pone Add cart Pumba Y agregamos A ver si se agrega por favor Pumba Y pumba Aquí está gente Aquí tendríamos ya Un nuevo vagón Podemos construir Sin ningún problema Podemos hacer estructuras Bastante Están ahí creo que De tres alturas Puede ser Si máximo tres alturas Ah de hecho es verdad Te puedes teletransportar Al vagón que tú quieras Pero agregaremos otro Agregamos otro Y agregamos otro Pumba Y me puedo trepear A los que yo cae Por ejemplo el último Al cuarto Pumba Y me tepeo Sin ningún problema Gente al último vagón Y por último amigos Otra cosa que no es del DLC Pero si es de Scorchet Sería estas skins Bueno esta skin para Nuestra armadura de comuflaje De esta manera se vería Parezco un maldito arbusto Gente así que He desaparecido Así que amigos Esto sería todo lo nuevo Que trae el nuevo DLC de Ark Y mañana os subiré probando Las nuevas criaturas Que han salido Gente así que Si no quieres perderte Ese vídeo No olvides suscribirte